Bienvenidos a este vídeo de vivesinansiedad.com. Es un placer estar con todos vosotros. Os habla Eric y en este vídeo voy a contestar a la pregunta que nos hace un usuario de la página web. La pregunta es la siguiente. Desde que tengo ansiedad paso el día mareado y con una sensación horrible a poder desmayarme. He dejado de salir a la calle y de conducir por si me pasa algo. Estoy realmente mal y necesito ayuda. Espero que me puedas ayudar con tus consejos. Bien, te contesto la pregunta que me haces y espero tranquilizarte porque realmente no tienes nada de que temer. Bueno, ahí va la respuesta. Esos mareos que tienes son totalmente normales. Puedes estar totalmente tranquilo ya que esta sensación de mareo constante no va a trascender en nada peor ni va a empeorar. La ansiedad puede causarte un ligero mareo y un miedo a poder marearte o desmayarte o un miedo a perder el conocimiento. Pero en ningún caso acaba ocurriendo nada de eso. No te vas a marear, ni te vas a desmayar, ni vas a perder el conocimiento. Sin embargo, a veces el miedo es tan real que te hace creer que va a ocurrir. Pero ya te adelanto que puedes estar totalmente tranquilo. Ya sabes que sé muchísimo sobre ansiedad, he estudiado muchísimo sobre el tema y aparte lo he vivido en mis propias carnes. Cuando aparezca ese miedo a poder desmayarte, no te pares a pensar en lo que te está ocurriendo. Simplemente sigue haciendo tu vida con total normalidad. No tienes nada de que temer. Cuanto más te sugestiones con esos síntomas y esos miedos que te crea la ansiedad, más intensos y frecuentes se harán. Así que no les temas, no les tengas miedo, ya que no te van a hacer nada. La ansiedad no es para nada peligrosa, pero debes ponerle fin cuanto antes, ya que jamás va a desaparecer por sí sola. Si todavía no lo has hecho, te recomiendo que entres en mi página web vivesinansiedad.com y descargues totalmente gratis los tres fundamentos básicos para curar la ansiedad de raíz, tal y como yo lo hice. Haz clic en el enlace que aparece justo debajo de este vídeo o entra en la página web vivesinansiedad.com y descargas los tres fundamentos de los que te hablo de forma totalmente gratuita para empezar hoy mismo a frenar el avance de todos los síntomas y miedos que puedas estar teniendo. Y por supuesto recuerda que no tienes por qué preocuparte. Sé muy bien por lo que estás pasando. Yo sufrí ansiedad durante dos años y además he estudiado mucho, mucho y a día de hoy sigo estudiando sobre el tema, por lo cual sé muy bien de lo que hablo y te puedo adelantar que no tienes nada por qué temer. Tu ansiedad desaparecerá y todos tus síntomas desaparecerán para siempre. Os ha hablado Eric, el administrador de vivesinansiedad.com, la página web sobre ansiedad en español más visitada. Recuerda que con el conocimiento correcto la ansiedad tiene los días contados.